¿Ah, pero la policía está ahí? Ahí estuvo, ¿y cómo sería que se se prendió ahí arriba? Yo había acercado y yo que lo vio en mi pueblo. No, pero aquí está molido, ¿no? Yo llamaron por la luz. Ahí está. Y lo llamaron. ¡No, pero aquí está! ¡No, pero aquí está!